Hola a todos, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Señor Peluche TV. Tenemos información sobre Milet Figueroa, ¿No? Antes de darle porque nos tiene sorpresas, ¿No? Sorpresas que te da la vida, sorpresas que nos da Milet Figueroa, vamos a compartirlo en breve, antes te invito a suscribirte a mi canal, activar también la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este. Milet Figueroa está en casting, ¿No? Ha realizado un casting, aún no sabemos de qué, ¿No? Pero podemos especular, quizás, ¿Qué se viene para la bomba peruana? Por ahí tengo algunas cositas, esperemos que sean ciertas o no, pero vamos a ver qué qué es lo que se viene, mientras tanto, te voy contando, pues, ¿No? ¿Cómo fue el inicio de Milet Figueroa en Argentina? Ella llegó para quedarse, y no solamente por la relación que tiene ahora con eh Marcelo Latinelli, sino también porque ella al comienzo quería pues eh internacionalizarse, ¿No? Bailar en el programa Bailando dos mil veintitrés, se ganó solita, o sea, sin Marcelo, con 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 la ayuda de Marcelo, mejor dicho, se ganó solita su espacio, y fue una ventana para mostrar su talento, como sabemos, ella actúa, ella canta, incursiona en el modelaje, ¿No? En el baile también, pues, como la hemos visto, y era una candidata para quedarse, ¿Ah? O sea, si no fuera por la lesión, yo creo que sí eh iba a ganar, ¿No? Ella comenzó bailando dos mil veintitrés, y como les mencionaba, comenzó a hacerse un nombre, ¿No? Y aunque llegó como pareja, pues, de Martín Salwe, no pasé, no pasó mucho para que la definan como figura, y consiga un eh espacio propio, fue pues cuestión de de tiempo para ganarse el corazón de la gente, de los argentinos, y también, obviamente, del conductor Marcelo Tinelli, ¿No? Por problemas físicos, no pudo continuar en la competencia, pero se enamoró completamente de Marcelo, y ellos dos comparten en sus redes sociales, pues, su amor, ¿No? Su amor único, su amor inigualable, inigualable, su amor eh especial, ¿No? Inigualable, es, ta ta ta, estoy hablando de un ta ta ta, suele pasar, cuando grabamos este programa, pues, no quiero cortar, no quiero que sea espontáneo o natural, así que, si quiere reírse, vamos rígense, no hay problema, estamos hechos para poder estar felices, reírnos, quizás de uno al otro, sin ofendernos, pero vamos. Y lo que hemos visto, ¿No? Que Emilio Figueroa, como vemos en las imágenes, incursiona en el modelaje, incursiona también en el canto, hecho una reacción hace, pues, unos días atrás sobre cantando, pero y esta imagen es la que no tiene eh sorprendidos, ¿No? Tiempo de casting. Tiempo de casting. Así lo ha descrito Milet Figueroa en sus redes sociales. Tiempo de casting. ¿Qué vendrá para la peruana? ¿Qué vendrá para Milet Figueroa? ¿Estará grabando, no sé, un spot? O estará grabando quizás, no sé, parte de una película, de una serie, ¿No? ¿Tendrá oportunidades Milet Figueroa Argentina? Yo creo que sí, por supuesto. Yo creo que sí tiene muchas oportunidades. Ahí se le ve con gestos en el rostro, ¿No? Gestos en la carita, por ahí eh actuación y actúa. Si le han hecho casting de también de canto, también canta. Si le han hecho casting de modelaje, la va a pasar por encima, ¿No? Pero quiero saber también de parte de ustedes aquí en la cajita de comentarios, ¿Qué creen que traerá Milet Figueroa? ¿Qué creen que Milet Figueroa está haciendo? ¿No una película? Podría ser también algo que se comentaba, hace bastante tiempo para participar quizás como conductora de algún programa, tener la oportunidad de trabajar por ahí, no sé, una secuencia en un programa también. Son muchas cosas que tiene la bomba peruana, pues, o que podría ser la bomba peruana, ¿No? Que se ha ganado, obviamente, el corazón de muchos argentinos, se ha ganado corazón de Marcelo Tinelli, y aquí la podemos ver despampalante, obviamente, ¿No? Miren cómo ya esto baila, incursiona en la cara sensual, y sobre todo, buenos comentarios, buenos comentarios que, haciendo un paréntesis, los vamos a mostrar. Ahí la podemos ver. ¿Qué más podemos decir de Milet Figueroa? No tenemos palabras, ¿No? Pero siempre digo yo con el debido respeto que se merece, ¿No? Obviamente, eh, y vamos a, a, a tocar un temita, como les dije haciendo el paréntesis, de que, eh, cuando hablaron acerca de Milet Figueroa, preguntaron, y esto lo dijo Claudia Arce, en, en una entrevista, sobre, eh, lo guapa que era Milet Figueroa. Ahora, podemos determinar varios puntos aquí, ¿No? Hay mujeres, y no las juzgo, para nada, que sí necesitan maquillarse una, dos, tres, cuatro, cinco veces, quizás, ¿No? Eh, para poder, quizás, no sé, verse más lindas, de lo que ya son, y haciendo paréntesis también, les digo esto, ¿No? Para cuando quieran conocer a una chica, primero, lleven a la playa o a la piscina, para que se le pueda caer la máscara, no es una bromita, mentira, mentira, pero hablando Claudia Arce del tema, mencionó ella que vio a Milet Figueroa a cara lavada, ¿Qué significa cara lavada? Sin maquillaje, sin ningún rubor, sin hacerse la piscina, a cara lavada, y mencionó algo que es muy hermosa. Eso fue lo que dijo Claudia Arce en una entrevista, ¿No? Para una televisora, si no me equivoco. Entonces, cuando vemos una modelo que se viste de lo más sencilla, como lo está haciendo ahora, o como lo hizo en la boda de Cande Tinelli, que no se ha operado, por ejemplo, los bustos, creo yo, ¿No? Porque mucha gente, y perdón que diga esto, y es bueno comentarlo, ¿No? Mucha gente critica, no, esa peruana con las T, no voy a seguir, por respeto a ustedes, también caídas, menciona. Pero, a pesar de tener quizás el dinero, para poder hacerlo, no lo hace, porque se quiere a sí misma, ¿Me entiendes? Se quiere a sí misma, quiere a su cuerpo, y no lo quiere hacer. Y es un ejemplo, ¿No? Claro que sí, es un ejemplo para muchas personas que buscan tener, no sé, pues, contestar a una operación, mil dólares, dos mil, tres mil dólares para hacerse. Ahora, yo no te digo que no te lo hagas, si tú quieres hacértelo, háztelo, con tu responsabilidad de todo, ¿No? ¿No? Pero, eh, lo natural, creo yo, es lo que, es lo que, lo que cuenta aquí, lo natural es como se muestra ella, y lo natural es, eh, creo yo, en confiar en ti misma, en tu cuerpo, ¿No? Pero bueno, no está mal, quizás a veces se retoques, yo no digo eso, sino que, eh, hablando netamente de Emilia Figueroa, pues, teniendo las condiciones, no lo hace, por alguna razón tendrá, que quizás no, en su momento le preguntaremos, si de repente alguien nos responde, ¿No? Pero, por muchos factores, por genética también, de repente su familia también ha sido, eh, quizás, pues, eh, así, ¿No? En tendencia no, de repente, engordar, porque es la genética a veces, ¿No? A veces, yo estoy gordita, pero es por genética, ¿No? No es porque tú, eh, de repente no comas un montón, sino a veces por genética o por problemas o uno es gordito, ¿No? Así que no hay que burlarse de las personas, pero estamos hablando netamente de Emilia, ¿No? Ya temas personales es de cada uno, no tengo por qué meterme e involucrarme, pero siempre una opinión por ahí es buena. Ahora, eh, con respecto a lo que transmite Emilia Figueroa, eh, mencionaba a Claudia, como le dije, la cara lavada la vio, y es guapísima, ¿No? Guapísima, he visto tantas modelos, Dios mío, que engañan a los seguidores en Instagram, pues, ¿No? Supuestamente con un cuerpazo, dicen, y cuando la ves, Dios mío, ¿No? No me estoy burlando de la mujer, sino me estoy burlando de que quieren mostrar algo, quieren vender algo, pero en realidad son otra cosa, eso es mentira a la gente, y por eso me río, ¿No? Pero de alguien normal que se tome una foto, bien, ¿Quién no quiere verse bien una foto, ¿Sí? Una cosa es verte bien, y una cosa es hacerte cincuenta mil retoques, ¿No? Para los que están aquí en Perú, para que te vayas a Wilson, y que un diseñador, pues, le ponga más pompis, y le ponga otra cosa, ¿No? Eh, no hablo como como machista, si no estoy hablando netamente a lo que veo, y a lo que hemos visto también, ¿No? En general, los programas también han sacado eso, por ejemplo, una persona de X que se tomaba fotos, buenas fotos, y dice, guau, qué cuerpo, y dice, todo está, y cuando la vieron en la playa, toda, pues, no sé, desmondongada, se podría decir, eh, y normal, ¿Por qué no te tomas una foto con tu cuerpo verdadero? Es porque no crees en ti, o porque quieres vender otra cosa, es muy diferente. Vamos al tema de Milen nuevamente, creo que había venido un poquito pa, pa, ahí, ¿No? Pero lo digo sin falta de respeto de ninguna mujer, por si acaso, todas las mujeres son bellas, son bonitas, son hermosas, ¿No? Cada quien, pues, eh, eh, debe amarse a sí misma, no deben, eh, esperar que alguna persona le diga algo, sino tú mismo créete, y tú misma mírate un espejo, y dite, y di día a día lo hermosa y bonita que eres, así, así se debe ser, ok, pero bueno, hablando de Milen Figueroa, o sea, tiene todo el porte de modelo, lo ha sido, por eso le llaman la bomba perón aquí, eh, está trabajando, no está, pues, eh, sentada, echada, tirada en la cama, esperando a que tiene, le suelte unos par de dólares, para irse a rumbear, para irse, pues, eh, estar toda metida en la piscina, ¿No? Con su con su chela en mano, con con su vinito, comiendo su ceviche, para nada, tiene muchos proyectos, y tiene proyectos también, ah, por ahí que le voy a soltar algo, proyectos con Flor Barayani, con Elizabeth Remes, y también con Claudia Darce, va, tiene proyectos también ahí, ¿No? Ahí se está cocinando algo, y en su momento lo sabrán, y obviamente, eh, no les puedo decir, aunque sea algunas cositas pequeñitas por ahí, pero, como dice Milen, preferible que no se vea, hasta que se pueda, pues, este, ella lo pueda decir, ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque hay gente malagüera, ¿No? Hay gente malagüera, pues, hay gente que, eh, tira la mala, y algunas personas como Milen creen seguro de que, eh, eso influye bastante en, en, en lo que se decida, ¿No? Por eso de que Milen no cuenta, lo publica para que los fans estén expectantes de lo que se viene, lo publica, creo yo, porque también comparte su alegría, ¿No? Y hay muchos comentarios acerca de, de este punto. Ahora, el team que se ha armado para poder, pues, eh, trabajar con Milen Figueroa es un excelente team. Si se llega a dar algo con Flor, con Claudia, con Elizabeth, con respecto a, eh, el styling de Milen Figueroa, sería tremendo. Yo les digo así, sería tremendo lo que se vende. Elizabeth Remes es muy conocida en América, Canal 4 ya en Argentina, eh, trabaja, tiene unas cápsulas allá, eh, trabajando. Claudia Arce es una diseñadora uno, y Flor, ¿Qué más decirle? O sea, tiene un team tremendo, y lo que se viene para ella es, pa, increíble, aún queda pendiente, esperemos que se dé una entrevista con Flor, de repente alguna comunicación con Elizabeth, espero que me necesite Claudia para poder también conversar con, con ella, porque nos interesa, ¿No? Saber la opinión de, de ella sobre Milen, más por un tema artístico, sino un tema más personal, ¿No? De cómo es ella, porque, sinceramente, por lo que he visto, y por lo que sé, se hace querer. Les mostré un video ayer, de, el hijo de Tinelli, ¿No? De Lolito, con Milen abrazándose, entonces, consultando, haciendo las consultas, eh, cuando una persona, un hijo, en este caso, un niño, abraza a alguien, es porque, eh, ha aprendido a querer a la persona, ¿No? Si se aleja, es porque quizás Milen sea una persona que no le está dando su lugar, y que de repente le dice, no, no, ahí no más, o está metida con el celular, no, ahí vemos una relación, muy cercana, que le moleste, ¿No? Que no le moleste a su mamá del niño, pues, y es otra cosa también, ¿No? No le puedes prohibir al niño, eh, querer a una persona que conoce obviamente a su padre, no le podemos prohibir, tiene todo el derecho de poder hacerlo, a fin y a cabo, pues, si llega a concretarse, eh, algo más serio entre ellos dos, va a ser una segunda mamá, ¿No? Pero el comportamiento de Milen hacia el niño, pues, ha sido eh, muy bueno, se ve que que lo ama, que lo quiere mucho, que ha aprendido a quererlo también, y y eso está bien, también se ve a una mujer que respeta bastante eh, a la familia, porque no la vemos metida cuando hay reuniones eh, familiares, netamente con los hijos, o sea, esto yo estaba analizando y queda bien claro, hay una línea ahí de respeto, yo no me meto en en tus cosas con tus hijos, porque ellos se me dicen el respeto y quieren estar con su padre, yo soy tu novia quizás, depende, estoy imaginándome qué es lo que conversarán, yo soy tu novia, pero aún no soy tu esposa, para que yo pueda estar compartiendo con ellos, ¿No? Eh, simplemente cruzamos una línea, no cruzamos esa línea de respeto, tú sigue relacionado con tus hijos como lo haces, mientras que yo hago mis trabajos, ¿No? Por lo que con lo que quiero hacer. Muchas personas, pues, en este caso pasa, por ejemplo, con las esposas de los futbolistas, ¿No? Se acomodan a al esposo, o las parejas se acomodan al al esposo, o la pareja, si no están casados, y eh, dejan todo. Dejan todo por quizás eh, solamente recibir del marido, y el marido después le saca la vuelta, como hemos visto, con los futbolistas peruanos, ¿No? Y este es un caso particular también, porque nos damos cuenta que Milet está haciendo algo por su vida, ¿No? O sea, no está simplemente es una joven de treinta y tantos años, que conoció a Tinelli, y guau, ya, pucha, no sé, me voy a la playa todos los días, estoy viajando cada rato, no, está trabajando. Y esto es lo que le no les gusta a la gente, esto es lo que les duele a algunos argentinos, perdónenme, no digo a todos, pero hay tantos argentinos que leo aquí en en los comentarios que pucha, esa peruana trepadora, dicen, ¿No? Es la opinión de ellos, ¿No? Quizás el ladrón juzga por su condición, eso siempre digo yo, el ladrón juzga por su condición. Pero vemos una chica emprendedora, trabajadora, tendré ideas, se mueve con su plata, ¿No entienden? O sea, nos paga riendo porque es la casa de Marcelo, ¿No? Pero se mueve con sus cosas. O sea, y si Marcelo le quiere dar algo, es su problema de ellos, ¿No? ¿Me entienden? ¿Ustedes qué les importa? ¿No? Ahora, Milet Figueroa, pues, como les mostré, está preparando algo, ahí voy a ponerle paso ratito, está en casting, tiempo de casting, esperemos que sea algo extraordinario para ella, ¿No? Nos vamos a alegrar muchísimo cuando ella, pues, lo cuente, ¿No? Tenemos también más información para poder darles sobre algunos comentarios que han surgido de algunas personas que es necesario decirlo para poder aclarar, ¿No? Porque lo que le gusta a los medios es malintencionar el asunto, llevar al morbo, y quizás, de repente mi video no tiene cien mil vistas, ¿Ya? Porque si le pongo morbo, lo va a tener, pero no me gusta, porque no soy ese tipo de personas, ¿No? Varias personas me dicen, oye, morbo, ¿Qué es que es morbo? No me gusta, no soy así, me describe, cuido bastante con ello, con lo que digo, eh, hablo tras una línea de respeto, pero si tengo que decir algo, en son de crítica, lo voy a decir, y constructivo, lo voy a decir también, y si hay algo malo que hace una persona, y lo puedo sacar, lo voy a sacar también, ¿Me entiende? Pero cuando alguien está haciendo la cosa bien, ¿Qué podemos hablar de la persona? ¿Qué? chancarla, ¿No? Pero sí, para los fans digo, eh, voy a hablar acerca de un tema que se trató en esta semana, ¿No? Sobre una, eh, modelo, que ahora trabaja en OnlyFans, con su marido, y comenzaron a hablar algunas cosas acerca de Miguel Figueroa, no, acerca de Tinelli, ¿No? Pero quiero comentárselos para no, eh, para que ustedes cuando lean un diario, no puedan de repente malinterpretar lo que dicen, ¿No? Porque no sale de la persona, sino sale de una pregunta de un conductor. Simplemente por traer lo pasado, como no tiene nada que preguntar, porque como esta gente no sabe preguntar, y trae lo pasado para generar morbo, ¿No? Y que se abre del tema, ya está. O sea, como ven, que una persona como Mered está surgiendo, pues quieren de nuevo traer, pues, esto, eh, lo pasado para, a ver, hincar por ahí, hincar por ahí, ¿No? Para hincar por ahí, y se hable de nuevo el tema. Sí, y lo vamos a hablar, pero dando una opinión, eh, muy distinta, ¿No? A lo que muestra un diario, eh, peruano, quizás, ¿No? Pero, no se preocupen, de ahí lo tratamos, por eso es necesario que ustedes compartan los videos, ¿No? Porque mi canal, eh, mi canal siempre, eh, he aprendido, mejor dicho, no siempre, porque a veces he criticado, y es normal, pero me caracterizo por ser quizás una persona que, que quiere exponer las cosas buenas, ¿No? De repente lo bueno nunca da, hablando económicamente, porque ustedes saben que haciendo un video también me pagan a mí, ¿No? Y es mi trabajo, ¿No? O sea, no le estoy pidiendo plata a ustedes, que yo puedo poner mi PayPal abajo, aquí en la descripción, y quizás muchos pueden colaborar, ¿No? Pero ya es cuestión de cada uno, no es cuestión mía, o sea, es cuestión de cada uno, es cuestión de, de su decisión, ¿No? Yo te puedo decir, de repente todos los que quieran colaborar, va, pero yo no pongo el video oculto, o lo pongo en video para solamente para la gente de los miembros, ¿No? Para que vea, simplemente lo pongo en público, y ya, si la gente lo ve, y le da like, se suscribe, o genera vistas, bueno, es una ganancia también, ¿Me entiendes? Es un trabajo. Ahora. Eh, con respecto a lo que les mencionaba, ¿No? Eh, me me caracterizo más que todo por ser, de repente, una persona que, que, que le gusta hablar bien de los artistas, ¿No? Sacar el lado positivo, no ver netamente lo malo, eh, creo que me han enseñado eso, eh, ¿Por qué es fácil generar morbo? Pues, ¿No? Yo te puedo poner un titular para generar morbo, por ejemplo, te puedo poner, ya, como ejemplo, solamente, ¿No? Por fin trabajó, Milet Figueroa no depende de Tinelli, ¿No? Y ganará su plata sola, ¿Entiendes? Cosas así, ¿Qué te estoy dando a entender? De que dependía de Tinelli, de que Tinelli le da plata, ¿No? Eh, o te pondría, por ejemplo, un titular, ¿No? Por fin, este, Marcelo Tinelli la deja trabajar a Milet Figueroa. ¿Vende o no? Claro que sí, y pongo una foto, una imagen, pa, 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 y pongo en grande, ¿No? Marcelo Tinelli le da permiso de trabajar a Milet Figueroa, ¿No? Suena machista, pero vende, pero no voy a poner eso, quisiera algunos que ponga así, pero no lo voy a hacer, ¿No? No lo voy a hacer. El canal tendrá su crecimiento, eh, de apacita, poquito, 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 lo tendrá. No me desespero tampoco en ello. Creo que llegará un momento para, para todo, ¿No? También, eh, les voy mencionando para toda la gente que sigue, pues, el canal y que se ha suscrito, que voy a traer cosas nuevas, no solamente en el canal, sino vamos a abrir otro canal para hacer otras cosas también, y les espero su apoyo, ¿No? Porque tuve bastante gente apoyándome cuando inicié el canal, y les di el contenido que se merecía, y quiero crecer también hablando otros temas, otras cosas, y siempre les he dicho, ¿No? Suscríbanse y activen la campanita, ¿No? Porque cada video que pueda hacer, pues, ustedes lo puedan ver, ¿No? Para mí feliz, me ven cien personas, cincuenta personas, no tengo problema, yo, ¿Me entiendes? Yo tengo mi trabajo también, eh, muy aparte de lo que hago, trabajo en un medio muy grande y de prestigio aquí en en Perú, no les voy a decir dónde, pero he aprendido muchas cosas también, y vienen ideas, y surgen ideas, y cosas nuevas, y es hora, es hora de trabajar de esta forma, pero la comunidad se gana, pues, ¿No? La comunidad no se compra, y mi meta no es comprar comunidad, mi meta es ganarla, con mi trabajo, entonces, si ustedes me conocen por un lado haciendo estas cosas, creo yo que, eh, también pueden apoyar, ¿No? Eh, en otras cosas, ¿No? Eh, y eso, eso es más que todo, netamente eso, y la bomba puse acá, recién me doy cuenta, después de, de veintitrés minutos de hablar, ok, así pasa, ¿No? Así como le pasó al titulador de la Universidad César Vallejo, para lo que estuvo en Perú, y le pusieron la presentación de Paolo Guerrero, eh, en la Universidad César Vallejo, le pusieron Polo Guerrero, o sea, es una ignorancia, y un completo desastre, ¿No? De esa Universidad, de poner un titulador, que no corrija tiempo, ¿No? O sea, y eso que pasó ahora, yo he pasado veintitrés minutos, y yo estoy hablando porque yo titulo acá solo, o sea, tengo personas que sí me pasan información, pero yo estoy con mi computadora de frente, mi monitor, mi cámara, mi computadora aquí, eh, que está nuevecita, que le le compramos este año con la familia para poder trabajar, y hacer el contenido chévere, contenido bacán, bueno para ustedes, y titulo, pues, ¿No? Mientras que estoy hablando de la cámara, paso los videos que tengo que pasar, no me di cuenta que he puesto la bomba, la la bomba, bomba, puse creo, la bomba, sí, discúlpenme, veintitantos minutos y con lo mismo, está bien, ya está bien. Eh, si a ustedes les gustaría, por ejemplo, de que nos conectamos, nos conectáramos, y y podamos hablar en vivo y en directo para todos ustedes, bacán, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, eh, requiero bastante tiempo también, porque el tiempo es un poquito corto, la información que tengo siempre, pues, lo veo mientras estoy camino a casa, me mandan información, ahí, eh, las personas que trabajan conmigo, y estamos ahí, hemos tenido comunicación, les cuento, con Flor también, y ya, pues, muy amablemente, Flor, Flor Baradiani, me agradeció por las palabras que emití, y de eso se trata, se trata de no caerle bien a la gente, porque caerle bien a la gente es conocerte personalmente, y bien, y se genera una relación amical, pero se trata de respeto, ¿no? De lo que tú dices, lo que tú hablas, cómo te expresas, y esto hacemos en este canal. Y agradezco, Flor, y te envío un fuerte abrazo, Flor Baradiani, no nos conocemos, hemos hablado poco, pero creo yo que se vienen cositas bonitas, ¿no? Y el crecimiento, y ha sido entrevistada por Forbes Argentina, por si acaso, vayan a a ver la página de Forbes Argentina, Flor Baradiani ha sido entrevistada, ¿no? Otra persona también, ¿no? Que me agradeció, publicó un video en Instagram, Elizabeth Remes, Remes, perdón, muy agradecido también por esta oportunidad de hacerme conocer también, ¿no? Y esta oportunidad que me das también en tu muro de Instagram, donde tiene muchos seguidores, de que la gente pueda ver, pues, mi trabajo también. Y, eh, también, por otro lado, Claudia Arce, una linda diseñadora, a uno, diría yo, ¿no? Porque se ha lucido con el vestido de Milet Figueroa de la boga. Y esto es lo que nos pone contentos, ¿no? Las buenas relaciones. En algún momento, creen ustedes que me contestará Marcelo Tinelli y me contestará Milet Figueroa. Esperemos que sí, ¿no? No les pido ni una hora de entrevista, que me den dos minutos solamente para poder enlacernos y conversar. Yo tranquilo, ¿no? Que ellos sepan de que somos un canal que apoyamos bastante, un canal que se habla con la verdad, que no nos, que no estamos, pues, con mentiras, con falacias, sino hablamos las cosas como deben ser, como son. Y creo que esto le gusta a los fans también. Gracias por conectarse. Hemos hablado un poquito extendido, pero está bien. Estos videos son necesarios. Poder expresarnos, poder conversar de todo un poco también. Y si quieres algo en vivo y en directo, pues, escríbeme, escríbeme en los comentarios, digo, sí, vamos a hablar en vivo, estamos contigo, y para hablar de diferentes cosas, ¿no? Hasta de Milet te puedo hablar, si quieres. Gracias. Nos vemos.